...estos estadios de Tokio 2020 que derrochan tecnología y modernidad. El lugar donde todo va a iniciar es el nuevo Estadio Nacional que se construyó sobre el antiguo Estadio de Tokio que se creó para los Juegos Olímpicos del 64. El actual va a recibir la ceremonia inaugural, las competencias de atletismo, fútbol y por supuesto la clausura es ecológico y sustentable. Y si hablamos de tecnología, el Tokio Dome es un estadio cerrado donde habrá filtros de reconocimiento biométrico, podrán checar qué tan saludables están los atletas y si no son portadores de COVID-19. Además nos encontraremos con curiosidades como robots, traductores en tiempo real, taxis eléctricos en todo el complejo, reconocimiento facial de 3 segundos en las sedes, robots, ayudantes, recogebalones, amo. ¡Híjole, qué nerviosos! Es momento de irnos a corte, pero vamos a volver para probar nuestras habilidades dibujando, así que no se muevan, regresamos. ¡Gracias!